Buenas tardes y bienvenidos a continuación. Los invitamos a conocer el pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. Las lluvias del Caribe se concentrarían en las inmediaciones de la Sierra Nevada, así como en Sucre, Bolívar, Córdoba, Atlántico, Magdalena y Cesar. Una tarde parcialmente nublada espera el archipiélago de San Andrés en Providencia, donde además podrían activarse algunas lluvias esporádicas, mientras que precipitaciones moderadas podrían presentarse en Chocó y en occidente de Valle del Cauca, lluvias ligeras se anticipan en Cauca y en Marín. Antioquia, el occidente de Boyacá y los Santanderes prometen una tarde lluviosa. Por su parte, el eje cafetero y el norte de Tolima podrían presentar algunas precipitaciones esporádicas. Visitemos ahora los llanos orientales, donde los pronósticos anuncian lluvias ocasionales en Bichada y el oriente de Meta y Casanare. Amazonas, Guaviare, Caquitá y Putumayo serían las zonas con mayor probabilidad de lluvias en la Amazonía. Por lo demás, se espera cielo parcialmente nublado en el área. Finalmente, la nueva ciudad parcial prevista en la capital podría llegar acompañada de lluvias ligeras y esporádicas a lo largo y ancho de la ciudad. Veamos ahora las principales alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Antioquia por crecientes súbitas en el río Sucio y Uramita, en el municipio de Urbanita. Atención en Paratebueno, Cundinamarca, por la creciente súbita registrada en el río Umea. Alerta roja por probables deslizamientos de tierra en Tolima, Risaralda, Nariño, Meta, Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Cauca, Casanare, Caldas y Antioquia. Finalizamos con alerta naranja por tiempo lluvioso en el centro y norte del Océano Pacífico, en la zona marítima del Golfo de Urabá. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. TECHMO ¡Gracias!